Bueno, segundo bloque y lo habíamos prometido antes de ir a la pausa, el contacto con la intendenta de Cavanagh, Sandra Dalbó, después de lo que fue el fin de año, es la primera entrevista hoy 20 de enero, así que le vamos a desear un feliz año, pero antes saludarla, ¿cómo te va Sandra? Muy buenas noches. Muy buenas noches Luis, muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, como siempre es un gusto compartir con ustedes un momento seguramente de comentarios y sobre el relevamiento de todas las actividades que venimos haciendo en cada una de las localidades. Así es. Y desearles a todos los televidentes y seguidores de tu programa, bueno, un feliz año, que este 2022 realmente sea un año distinto, diferente, que nos saquemos el corset de esta pandemia que la verdad que nos está costando mucho a todos, sobre todo los que hace dos años y pico que estamos permanentemente hablando del tema, ¿no? Y controlando y, digamos, y haciendo todo lo que es la parte epidemiológica, que no es una tarea fácil y, bueno, y gracias a Dios también estamos haciendo la parte de vacunación, entonces esa es la gran esperanza, como lo decíamos antes, ahora ya es una realidad. Bueno, ya que está, aprovecho para preguntarte de este tema, ya que estás, comenzaste con la situación epidemiológica, están vacunando, ya hay terceras dosis, hay gente que no se ha vacunado, que ahora va a vacunarse, ¿cómo ves la situación, Sandra? Bueno, lo que nos pasa en Cábana creo que es un poco la realidad que les está pasando a todas las localidades y tenemos de todo, es decir, tenemos gente que no se ha vacunado, que se va a vacunar a regañadientes y que dentro del propio recinto de vacunación, digamos, quiere irse a su casa para no vacunarse, una resistencia que es inentendible, por lo menos para los que entendemos de que la vacuna ha sido, como decía antes, la gran esperanza y la gran resolución. de este tema, ¿no? Y que, bueno, evidentemente ya todos los parámetros indican de que nos vamos acercando a la endemia, es decir, va a haber inmunidad de rebaño, aquello que esperábamos tanto hace un año atrás, realmente lo vamos a tener recién ahora. con esta nueva variante que es absolutamente contagiosa y, bueno, y por eso tiene este grado de, digamos, de proliferación en cada una de las poblaciones, ¿no? Nosotros hemos llegado en, más o menos en estos últimos 15 días a tener la mitad de los casos que tuvimos durante dos años. Claro, claro. Y evidentemente, digamos, bueno, es inevitable que cuando haya un positivo en una vivienda, por más aislamiento interno que se haga, la familia termina o los convivientes terminan sí o sí contagiados. Así es. ¿No de gravedad? ¿Cómo vivís la situación en la infección? ¿Los que están contagiados con de gravedad? ¿Cómo ves la situación? ¿La pasan bien? No, nosotros hemos tenido prácticamente todos casos bastante leves que han pasado, digamos, en sus casas y evidentemente, digamos, hay mucha gente que ni siquiera se ha denunciado, que la pasa, digamos, en su casa, seguramente con algún cuidado. Bueno, y algunos que seguramente salen a repartir el virus también habrá. Sí. Pero bueno, ya no se hace esa, digamos, ese control que teníamos que hacer antes porque no teníamos vacuna y lo que preservábamos antes, y esto creo que es muy importante que lo reforcemos, lo que nosotros antes preservábamos cuando nos achacaron la responsabilidad de los controles y de, digamos, y del seguimiento de cada uno de los pacientes era justamente la salud de cada uno. Este era el mandato que teníamos y esto era nuestra misión, digamos, a cargo de los centros de salud, del personal de salud y de quienes integrábamos el comité operativo de emergencia, ¿no? Los famosos cohen. ¿Por qué? Porque no había nada para contraponerse a ese virus que en algunos casos, bueno, lamentablemente resultó ser letal. Nosotros hemos perdido seis personas en nuestra localidad. Entonces, de eso, digamos, yo no me voy a olvidar en mi vida, porque no solo porque lo he seguido muy de cerca, sino porque fundamentalmente uno ha quedado muy impactado por esa situación, porque hemos sido parte de alguna manera del sufrimiento de cada uno de los pacientes y de las familias, y nos hemos encontrado a veces en situaciones muy difíciles. Entonces, no hay que olvidarse de eso, más allá que haya que poner el objetivo en esta esperanza que nos ha dado la vacuna, lo veníamos anunciando desde hacía mucho tiempo, y que hoy, gracias a Dios, tenemos prácticamente toda la población vacunada. Muchas terceras dosis colocadas y, digamos, faltan algunas todavía, y también para el rango etario, de 4 a 17 años y de 17 años para adelante. Así que las vacunas están llegando con regularidad y nosotros vamos armando los operativos todos los días. Importante esto, Sandra. Tres días a la semana estamos vacunando. Todos los pueblos de la región, por lo que observo, por lo que veo, están vacunando con agilidad y con cantidad de dosis, esto es muy bueno, ¿no? Hay mucha gente, como vos decías, que llegan a veces no quieren vacunarse, hay gente, bueno, reacia a la vacuna, pero lamentablemente se hacen, no sé, es con total libertad de vacunarse o no vacunarse, ¿no? Pero está demostrado que desde ahí es donde muta el virus, ¿no? Sin dudas, pero también tiene que entender la gente de que no es caprichoso esto que sucede, que para ahora, para ir a algún espectáculo masivo, aún a espectáculos al aire libre, se exige, digamos, el carnet de vacunación. Está absolutamente, digamos, sistematizado, que vos te vacunas hoy y mañana ya aparece en tu plataforma digital para los que tienen el ciudadano digital de la provincia de Córdoba, y si no, en cualquier lugar que se pueda revisar, se sabe cuántas dosis de vacunación tenés, así que, digamos, estamos absolutamente, digamos, identificados todos y cada uno de los vacunados. Y esto nos ayuda mucho porque mucha gente, para poder optar por ir a un recital o por ir a uno de los espectáculos que habitualmente, digamos, llenan el enero cordobés particularmente, digamos, vienen a concurrir a la vacunación. No teníamos muchos no vacunados, pero bueno, también hay que reconocer que somos una población muy pequeña y ahora muchos de ellos han llegado para pedirnos la dosis de vacunación. Sandra, ¿no hiciste el festival de la comunidad este año? ¿La fiesta de la comunidad? No, bueno, precisamente por eso, porque no queríamos, digamos, viste que esta ola que estamos, hoy la escuchaba a la ministra Bisotti decirnos de que empezaríamos como la etapa descendente de esta ola, estaba pensada que llegara para febrero-marzo, y sin embargo se nos ha adelantado de esta manera, y bueno, y no queríamos nosotros, que siempre hacemos el festival de verano unos días antes de las fiestas de fin de año, queríamos, y que de acuerdo a la convocatoria, digamos, o a la presentación de los artistas que haya sobre el escenario, es la convocatoria del público que es imposible, digamos, no permitir que venga gente de otras localidades donde hay, digamos, mucha gente y a lo mejor hay más contagios, entonces no queríamos entorpecer las fiestas de fin de año. Bueno, nos hemos dado el permiso de poder hacer, digamos, esta, una fiesta muy pequeñita hicimos en la plaza para simbolizar de alguna manera que no había pasado en vano la fiesta, y bueno, y nos prepararemos para este diciembre de este año 2022, que como decía antes, espero que sea, que sea, bueno, muy productivo, muy fructífero, un montón de cosas. Sí estamos organizando la Semana de la Mujer, y sí estamos organizando el 5 de abril la fiesta de, digamos, de nuestro pueblo que cumple 109 años. 109 años ya acaban. Hoy es el cumpleaños de Guatimosín, ¿no? Sí, 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 justamente. Viste esas cosas que tiene la historia de los pueblos, porque en realidad, según, creo que Guatimosín tomó como fecha de nacimiento la urbanización que se hizo, el loteo que se hizo de la tierra, y nosotros tomamos el día de la llegada del primer tren a Cábanac, y el día que llegó el primer tren a Cábanac también llegó a Guatimosín, porque la vía terminaba allá, y efectivamente, pero todavía no se habían constituido como pueblo, digamos, y entonces tenemos esta diferencia etaria entre un pueblo y otro, por más vecinos que sean. Bien, Sandra, te llevo ahora proyectos, obras, ¿está funcionando la colonia, hay actividad con los chicos? Porque la pileta no funciona, ¿no? No, la pileta tenía un problema, tiene un problema de estructura, que bueno, que no hemos podido resolver en el año, y evidentemente ahora la colonia se está desarrollando en otros términos, lo hacemos, digamos, en nuestros espacios verdes, con caminatas, con juegos recreativos, con, bueno, con deportes, se hace todas las mañanas, digamos, para los chicos de edad, hasta la escolaridad primaria. Es una manera de acompañarlos, y además los chiquitines tienen la posibilidad de ir a nuestro jardín maternal, que no va a cortar, digamos, no va a tener un periodo de receso, como habitualmente se podría hacer, sino que hemos decidido seguir, porque, bueno, es un espacio muy interesante para los niños, y la formación, y la parte de, digamos, del compartir que tienen en esa edad, tan pequeños, digamos, evidentemente ya está demostrado que sirve y mucho para el desarrollo de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Se van a construir viviendas? Bueno, en eso de obras que decías recién, estamos trabajando, no solamente con la entrega de las viviendas del Procrear, que ya hemos hecho la entrega de siete, vos sabés que no recuerdo, pero me parece que fue unos días antes del fin de año, que hemos entregado siete, y ahora tenemos prevista el día lunes 31, la entrega de tres viviendas más del Procrear, es decir, del barrio que venimos hablando desde hace un tiempo. Y por el otro lado, nosotros estamos desarrollando un plan de viviendas, de 24 viviendas, que han empezado la construcción de las primeras ocho, de las cuales alguna ya está, digamos, en la etapa de la techada. Es un plan de 24 viviendas que estamos desarrollando junto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Sandra, ¿cómo ves la salida de Martín Gil, de secretario de la Nación, para volver a la municipalidad? ¿Puede perjudicar la gestión? Porque venía trabajando de una manera, para la zona, realmente muy buena. ¿Cómo ves la salida y si se podrá seguir gestionando las obras que están pactadas? No, bueno, digamos, en lo personal, digamos, no va a afectar en absoluto, porque la disposición de Martín está puesta, digamos, en seguir dándonos una mano a todos nosotros, pero además es la garantía que tiene con todas las autoridades nacionales de que así va a ser, va a ser el nexo, de alguna manera, entre nosotros y las autoridades del Gobierno Nacional, de los distintos ministerios, porque Martín no solo ha, digamos, ha sido artífice de que los intendentes podamos conseguir obras en cuanto a la Secretaría de Obras Públicas, que era la que él dirigía, sino ha sido, digamos, el nexo con el cual cada uno de los intendentes pudo llegar a muchos otros lugares, a muchos otros ministerios, secretarías, direcciones, etcétera, y bueno, y esto es un reconocimiento que todos le hacemos a él. Nosotros seguimos firmes en este derrotero, sin dudas, este mes de enero ha sido un mes de receso que todos nos debíamos, porque pensemos que no solamente, digamos, tiene que ver con la actividad del año, sino además que venimos cargando dos años de pandemia. Entonces, digamos, necesitábamos de alguna manera tomarnos este respiro. Martín ha vuelto a la municipalidad de Villa María, de donde había salido, y evidentemente, bueno, siempre surgen cuestiones caprichosas, que cada uno hará la lectura que le corresponde, no le ha, no le, digamos, estaba bastante dificultosa la negociación para que le pudieran conceder una nueva licencia, aún sabiendo todo lo que podía ser beneficioso para, no solamente para la ciudad de Villa María, sino para todos los pueblos de la provincia de Córdoba. Pero bueno, estas cosas de la política y de los celos políticos que a veces generan, bueno, estas distorsiones. Entonces, nosotros seguimos juntos igual todos. Porque fueron los concejales precisamente a Castelo quienes se negaron a que siga, ¿no? Por eso digo que es inconcebible, porque Castelo, hasta hace dos años atrás, digamos, él estaba en el lugar de Gil, en todo caso, y era el que habíamos confiado en su momento para poder ser candidato a gobernador de la provincia, y ahora, digamos, negoció con la provincia y entonces desconoce todo lo que hace la nación. Por eso que te digo que a veces... Qué raro, ¿no? Bueno, pero viste, ya esta es una cosa que viene desde mucho tiempo y que siempre la decimos. Acá la política es así. O el pueblo va con el dirigente a la cabeza o con la cabeza del dirigente. Entonces, así fueron, de alguna manera, digamos, los resultados electorales para mucha gente que, bueno, que creía que con este artilugio podía generar, digamos, un daño, que después, en definitiva, termina siendo un daño para todos los pueblos. Porque si cada uno de los pueblos de la provincia debería pensar pura y exclusivamente los beneficios que tenemos en materia de obras públicas. Mirá, Luis, toda la obra pública, esto será un motivo, a lo mejor, de un largo debate para otro momento. Pero toda la obra pública que la provincia de Córdoba está desarrollando tiene fondos nacionales. Si no, todos los municipios estaríamos parados. Todos. La provincia de Córdoba a la municipalidad de Cábana no le ha dado un solo peso de subsidio para hacer ninguna obra. Y hasta nos han denegado el FOCOM, que es un fondo, bueno, que no me acuerdo exactamente cómo es la sigla, pero es un fondo de dos millones de pesos que había sido prometido para realizar algunas cosas en nuestra localidad. Bueno, hasta eso nos han denegado por haber participado y por estar defendiendo la provincia y, por supuesto, por estar en la vereda de enfrente en estas elecciones pasadas. Pero bueno, las cosas son así. Cuando comprendamos que la dirigencia política es dirigencia política cuando se dedica a su gente, cuando busca el progreso y el bienestar de la comunidad, y en el caso mío particularmente, digamos, cuando uno defiende los ideales con los que, digamos, nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien. Bueno, nosotros hace 18 años que estamos en la municipalidad y muchas cosas en estos 18 años han cambiado en nuestra localidad de la mano exclusivamente de la provincia. Porque lo que nosotros estamos haciendo, de la nación, perdón, lo que nosotros estamos haciendo con la provincia es la obra del gas, la segunda etapa de la obra del gas natural en retraso de todas las otras localidades. Nosotros estamos haciendo la segunda etapa con un crédito que nos dio la provincia. Por lo tanto, la municipalidad paga porque ya ha comprometido los fondos de la coparticipación para pagar las cuotas correspondientes a ese crédito. Acá no hay tutina. No hay regalo de parte de la provincia para, por lo menos, para nuestra municipalidad. Y así con todas. Digamos, algunas recibirán algo, otras más o menos. Bueno, estas son las cosas de la política. De la política que yo defiendo a muerte. Sí, sí. ¿El FODEMET llega? Sí, sí. Pero ese es un fondo especial que nos llega a todos porque primero es una ley y es un fondo especial que nos llega a todos de acuerdo a la cantidad de edificios escolares que se tiene. y es el Fondo de Mantenimiento de los Edificios Públicos Escolares. Entonces, ese dinero está, digamos, en circulación permanentemente porque, bueno, porque a las escuelas le hacen falta cosas, el mantenimiento de las escuelas, la provincia se ha desligado por completo de las obras que hay que hacer en las escuelas porque nos hemos hecho cargo los intendentes a los cuales nos mandan los fondos para eso, por supuesto. Como, digamos, y bueno, como tantas otras cosas, ¿no? Como pasa con el PICOR, con un desfasaje importante, ahí sí la municipalidad tiene que poner plata para poder pagar a los comedores. Por lo que te escucho, Sandra, la situación provincia-nación no tiene arreglo por ahora y esto va a ser muy difícil a la hora de las elecciones a gobernador. Es muy temprano para hablar de eso, pero se vislumbra un panorama si no hay unión. Muy difícil, ¿no? Bueno, no por nosotros que estamos del lado de la Nación, porque nosotros hemos bregado por la unidad con el que la provincia definitivamente, después de todos los beneficios que recibió de la Nación, que la provincia acuerde con la Nación para las elecciones pasadas, para las elecciones que pasaron ahora de octubre-novietro. ¿Cierto? Entonces, nosotros hemos pedido siempre esa unidad. Lamentablemente, no la hemos logrado y lamentablemente la provincia después toma su represalia con cada uno de los que tuvimos para ellos en la vereda de Enfrento. Y sigue siendo muy crítico el gobernador con las retenciones, con las exportaciones. Porque siempre le fue muy bien al gobernador criticando toda la obra del gobierno nacional. No solamente ahora, en estos dos años, sino además en los ocho años o los doce años de Cristina. Bueno, no siempre fue Chiaretti el gobernador. Pero le fue muy bien con eso porque tenía el apoyo de todos los de quienes de quienes en otro momento le hubieran votado a otro partido y le votaban por el tema de los impuestos provinciales, de la flexibilización en los impuestos, etcétera, etcétera. Ahora, todo ese electorado lamentablemente se le dio vuelta con otros dirigentes que le coparon el discurso anti-cuisnerismo. Claro. Sandra, no sé si tenés alguna cosita más de algún proyecto. Estamos en verano, en enero, para... Sí, sí. Tenemos varias cosas que estamos haciendo. Digamos, un verano muy, muy, muy trabajado porque, bueno, estamos desarrollando la obra de adoquinado que era una obra, digamos, terminamos una que era en el adoquinado de cinco cuadras, terminamos la Plaza Sarmiento que la inauguramos allá por el mes de noviembre toda reciclada, digamos, con todos los atributos correspondientes a la, digamos, a las necesidades urbanas que tenemos y por el otro lado arrancamos con el proyecto de adoquinado de diez nuevas cuadras de las cuales estamos desarrollando la cuadra número seis ya. Todo con... Sí. No, no, con... Siguen trabajando las chicas como lo hacían antes. Tal cual, tal cual. Con los mismos equipos de mujeres estamos trabajando en el desarrollo de esta... de esta tarea de adoquinado y ahora y ahora antes hacían una parte de los varones ahora como tenemos en desarrollo estas veinticuatro viviendas de las que hablaba antes entonces las chicas se hacen todo el trabajo que corresponde al preparado de la calle digamos la nivelación el arenado etcétera antes de la colocación de los adoquines puntualmente el sellado de todos los márgenes contra los cordones cuneta etcétera en una de las arterias que estamos adoquinando nos obligó a hacer un cordón cuneta que no existía y unas nuevas dársenas para digamos el acceso a ese pasaje y y por el otro lado lo que estamos haciendo es preparándonos para ir a hacer el curso de capacitación porque el jueves nos entregan la máquina adoquinadora que a través de la dirección de asuntos municipales del ministerio del interior de la nación hemos recibido el subsidio hemos depositado el subsidio para pedir la fabricación y ya está prácticamente terminada el día miércoles hacemos el curso de capacitación en Moreno provincia de Buenos Aires y el día jueves estaría aquí la maquinaria que también nos obligó a hacer un piso cementicio importante dentro del galpón municipal dentro del corralón municipal para poder instalar la máquina todo un sistema eléctrico digamos especial para eso así que bueno también esperamos que a corto plazo no sé cuánto tiempo nos va a llevar a aprender a manejarla y lograr la resistencia necesaria en los adoquines y los ladrillos pero dentro de poco tiempo estaremos fabricando nosotros nuestros propios adoquines y ladrillos huecos de manera tal que digamos este proceso de mejoramiento de las calles a través del adoquinado de las mismas no se corta qué bueno qué bueno la última esto va a ser solamente para la localidad de Cabanac o pueden comercializarlos ustedes estos bueno yo vos sabés que estoy haciendo bastante remisa poder digamos proyectarme en el tiempo claro claro sí seguramente bueno si le encontramos las manos si logramos formar el equipo esto se hace esto se hizo y se pensó fundamentalmente es un proyecto de largo tiempo se pensó fundamentalmente para poder generar mano de obra en la localidad para que el esfuerzo de la gente no dependa exclusivamente de la condición climática y de la y de la agricultura en nuestra zona que tengamos una generación de trabajo y de producción que salga de otro lado claro que a nosotros nos cuesta mucho el tema de comprar la arena y comprar el cemento porque la arena hay que trasladarla de muchos kilómetros el cemento no es uno de los ingredientes más económicos pero bueno lo que intentamos es ahora hacer todo un proceso de práctica y puesta en valor del 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 proceso productivo que necesitamos para lograr fabricar nuestros propios adoquinos primero lo pienso para la localidad y si me da el tiempo del mandato por ahí también podemos hacer algunos acuerdos con otros con otras localidades vecinas o no porque en esto las localidades vecinas se beneficiarían sobre todo por el tema del flete que es una de las cosas más caras uno de los ingredientes más caros porque a los adoquines también los tenemos que traer desde lugares muy lejanos como por ejemplo hacer pagar un flete de 300 kilómetros bueno Sandra me has hecho un panorama muy completo de lo que sucede en Cábana también en la parte política cayeron algunas piedritas hace un rato si la verdad que fue un día bastante digamos increíble porque hizo mucho calor creo hoy creemos que ha sido el día más caluroso de toda esta última semana tan ardiente porque la humedad era espantosa incluso digamos para quienes tienen animales digamos le han pasado bastante mal todos estos bichitos y como es y después se vino una tormenta pintada muy fea luego se abrió y acá alcanzaron a caer piedras un ratito largo de piedras y grandes eran no era granizo eran unas piedras grandes y bueno y después pasó y a la media hora teníamos sol así que ahora está nuevamente irretirable el clima afuera así que no sé si tendremos que esperar nueva lluvia para esta noche Sandra como siempre agradecerte desierto un feliz año de tanto en materia de trabajo como en salud y que sea lo mejor para la localidad un abrazo acá desde la distancia Luis te agradezco ya nos estaremos encontrando porque obviamente ya febrero empezará la la contienda política nuevamente y bueno y estaremos cada uno nuevamente en nuestros lugares funciones y bueno nos encontraremos y espero que tengamos todos 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 y todas un gran año 2022 y que podamos pensar con la mente libre proyectos hermosos para hacerlos en comunidad para que la gente pueda tener disfrutar de las cosas que nosotros desde la política les podemos ofrecer la verdad que queremos sacarnos yo particularmente este peso de encima que ha significado digamos hacernos cargo de toda la situación epidemiológica de este tiempo un evento impensado por lo menos para la gente de mi generación a todos los que le he preguntado dicen lo mismo es impensado que hubiéramos tenido que vivir esta pandemia pero bueno ya hemos tenido en todo este largo recorrido un montón de cosas por ejemplo el tema de las inundaciones etcétera así que bueno le vamos a poner como siempre la mejor onda esto y bueno y toda la fuerza necesaria porque como funcionarios públicos y como intendentes nos debemos a nuestra comunidad muchísimas gracias Luis gracias Sandra hasta cualquier momento Sandra saludos al equipo gracias